Inquieta, Pati Navidad, con sus peculiares posts en Instagram. ¡Otra vez! La actriz que causa polémica por difundir extrañas teorías conspirativas en la red, ahora le dio por publicar un video que para muchos, lejos de servir de inspiración, más que todo llama la atención, la curiosa forma con la que Pati se expresa. ¡Juzguen no más! Escuchan los sonidos de la naturaleza. Estoy en el paraíso, con los seres más bellos y hermosos del mundo para mí. Dios los bendiga. Los quiero. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.